muy bien rápidamente vamos a ver en este vídeo cómo convertir una carpeta donde se encuentren documentos archivos de programas etcétera no entonces vamos a ver cómo convertir este esta carpeta en archivo comprimido o sea yo en mi caso tengo esta carpeta archivos de trabajo en proteus entonces voy a verificar que todos estén acá voy a entrar en lo que es en proteus donde se encuentra mi circuito tanto en isis y en ares muy bien aquí tengo el circuito en isis el circuito de simulación asegurándome que esté ahí el circuito o sea que ya está guardado en esta carpeta en acá en esta carpeta que dice examen ahí lo tengo el isis guardado ya entonces también veo el ares que también esté guardado aquí tengo a que puedo colocar mi nombre en mis datos muy bien asegurándome que el circuito esté ahí entonces procedo a convertir vamos a lo que es a un archivo comprimido también tengo aquí en pdf convertido a pdf es el mismo circuito muy bien ya todos estos archivos tiene que estar en esta carpeta obviamente al guardar un archivo realizado o sea una tarea realizado en proteus le van a salir estas hojas blancas o sea esos archivos blancos entonces también es parte del programa todo tiene que estar ahí para poder guardar en una carpeta así poder guardar en un archivo comprimido ahora le doy do un clic derecho y me voy a la opción de que dice añadir a examen o sea a convertirlo en una aplicación rar entonces le doy clic y automáticamente y rápidamente me convierte a un archivo rar o sea a un archivo comprimido para asegurándome que esté ahí todos los archivos obviamente puedo ingresar al archivo rar y en aquí puedo ver que está esa carpeta esa carpeta entrando a esa carpeta veo todos los archivos no ya sea el pdf o sea los archivos que estamos que hemos estado viendo en proteus